hola cómo estás hoy te quiero hablar sobre una prenda clave en el armario de cualquier mujer trendy y elegante el pantalón gris de vestir este versátil y fino pantalón es una pieza fundamental que puede adaptarse a una amplia gama de outfits y looks tanto para ocasiones formales como para ocasiones informales en este nuevo vídeo te voy a compartir algunas ideas creativas para combinar este pantalón de manera moderna y casual para que puedas lucir siempre sofisticada y a la moda vamos a empezar hablando sobre las combinaciones clásicas el pantalón de vestir es una opción perfecta para crear looks elegantes y atemporales para un look clásico y refinado puedes optar por combinarlo con una blusa de seda blanca y unos zapatos de taco alto negros este conjunto es ideal para ocasiones formales como pueden ser reuniones de trabajo o eventos sociales importantes para agregar un toque de color y modernidad puedes optar por accesorios en tonos metálicos como un collar dorado o unos aros plateados además puedes llevar un pantalón con una camiseta o remera rayas verticales en tonos blancos y negros para un look de inspiración masculina pero con un toque femenino completa el outfit con unos moccasines o unos zapatos o zapatillas en tonos neutros y estarás lista para conquistar el mundo con un estilo impecable chic casual aunque el pantalón gris de vestir suele asociarse con outfits más formales también puede ser una excelente opción para un look casual pero refinado para un día de compras o una tarde de café con amigas puedes combinarlo con una camiseta básica blanca y una chaqueta de demi este conjunto es cómodo y relajado pero aún así te hará ver elegante y moderna para darle un toque de color y personalidad puedes optar por agregar una bufanda estampada o un bolso de mano en un tono vibrante como puede ser el rojo o el azul eléctrico además puedes optar por zapatillas blancas o botines para un look más informal pero igual de chic con este conjunto vas a estar lista para disfrutar de un día de relax contrastes texturas y colores una manera de darle un giro interesante a tu look con pantalón gris de vestir es jugar con diferentes texturas y colores por ejemplo puedes combinarlo con una blusa de encaje o seda en tonos pastel para un look femenino y romántico completa el outfit con unos zapatos de tacón y unos pendientes delicados para un toque de elegancia adicional otra opción es crear un conjunto audaz y moderno combinando el pantalón gris con una camiseta de seda en un estampado floral o geométrico este contraste entre lo casual y lo contemporáneo te permitirá destacar entre la multitud y mostrar tu estilo personal además puedes agregar un cinturón llamativo o unos zapatos de charol para un toque extra de glamour estilo urbano si preferís un look más urbano y moderno puedes combinar tu pantalón gris de vestir con prendas de moda y accesorios llamativos por ejemplo puedes llevarlo con una remera con frase oversize o unas zapatillas deportivas blancas para un look casual pero con estilo completa el outfit con una gorra de béisbol y unas gafas de sol retro para un toque de frescura y sofisticación además puedes experimentar con capas y texturas al combinar el pantalón gris con una campera de cuero negra y una bufanda de punto grueso este conjunto es perfecto para los días fríos de invierno y te mantendrá abrigada sin sacrificar el estilo con estas ideas podrás lucir siempre moderna y a la moda incluso cuando lleves un pantalón gris de vestir versatilidad infinita crear múltiples looks con una sola prenda una de las mejores cosas del pantalón es su versatilidad infinita con esta única prenda puedes crear una amplia variedad de outfits y looks para cualquier ocasión ya sea que esté yendo a trabajar saliendo con amigas o asistiendo a una cena elegante el pantalón gris siempre será una opción acertada para un look de oficina puedes combinarlo con una blusa o remera en tonos neutros o unos zapatos de taco alto para un evento nocturno puedes optar por una blusa de lentejuelas o un ton de encaje para un toque de brillo y glamour las posibilidades son infinitas cuando se trata de combinar el pantalón gris de vestir en resumen el pantalón gris de vestir es una pieza imprescindible en el armario de cualquier mujer moderna y elegante con su versatilidad y sofisticación puedes crear una amplia variedad de outfits y looks para cualquier ocasión desde ocasiones formales hasta eventos informales ya sea que prefieras un look clásico y refinado o un estilo urbano y vanguardista el pantalón gris siempre será una opción acertada en tu outfit así que la próxima vez que encuentres frente a tu armario sin saber qué ponerte no dudes en optar por un pantalón gris de vestir y elevar tu estilo al siguiente nivel espero que este vídeo te haya servido de inspiración y me encantaría que me cuentes en comentarios cómo usas tu pantalón gris de vestir nos vemos en el próximo vídeo